El Campo Juraba que solo mi piel Encontrabas abrigo Y ahí iba a pensar Que detrás de esa cara De ángel Ahí se encontraba una falsa Una mentira Una mujer sin escrúpulos Que me dejó Hundido en el suelo Arrastrando mi alma herida Una mujer despiadada Vestida de dama Que pasa las tardes En otra cama Y tiene sí mismo De verme a los ojos Como si nada Una mujer insensible Que todo lo finge Con sus risas, sus besos Las cosas que dice La triste primera Que hoy deja mi vida Asumida en la pena Una mujer como tú Es lo peor que le puede Pasar a un hombre Como yo Como yo Si fuera por ti Si hubiera ido A la cima del mundo Si fuera también Y es preciso El infierno profundo Gracias a Dios Que por fin Me he enterado Y ella era esa mujer Y ella era esa mujer Que dormía a mi lado Una mujer despiadada Vestida de dama Que pasa las tardes En otra cama Y tiene sí mismo Y tiene sí mismo De verme a los ojos Una mujer Una mujer como tú Vino que si bajo el cielo Espérame sentada Con el Señor Y vas a seguir Una mujer como tú No se merece mi amor Menos un hombre como yo Una mujer insensible Que todo lo finge Su risa, sus besos Las cosas que dice Una mujer como tú No se merece mi amor Menos un hombre como yo Su barba no me gasta Pa' que prenda Los motores como yo Su barba no me gasta Pa' que prenda Los motores como yo ¡El rey! Una mujer mala No se merece mi amor Pues yo no soy Pues yo no soy Ese extremo de piso Que usa cuando quiere Y después lo piso Lo piso, lo piso Una mujer mala Una mujer mala Una mujer mala Una mujer mala